Bien, en todo concierto, de mazas así como este, siempre los artistas queremos tratar de sobresalir de alguna manera. Algunos utilizan sus propios medios, otros se la inventan, pero lo cierto es que yo tengo que pedir el apoyo de ustedes, porque es la primera vez que le canto a su popó. Así que sobre todo a las mujeres, ¿ok? ¡Y las mujeres! ¡Mujeres allá atrás! ¡Ok! ¡Viva! ¡Qué malo es enamorarse solo! Y yo estoy precisamente así, desde que la primera vez se vi. Inamorado, totalmente ilusionado, yo no sé qué me ha pasado, ni siquiera te he besado, y el corazón ya se ha herado. ¡Viva! Por ti, por ti, aunque me han comentado que era el amor, que sea el protagonista del dolor, pero poder ser solo es mucho peor, por eso es que yo he venido a negarte el corazón. Si tú quieres, yo te llamo, mañana nos encontramos, y nos ponemos de acuerdo, ya que ya hay que lo logramos. Tú me miras, yo te miro, algo mágico ha pasado, a mí se me está poniendo que estamos enamorados. Aunque me han comentado, aunque me han comentado que el amor, es el protagonista del dolor, pero que no es eso, no es mucho peor, y a mi gente le socomo, le regalo el corazón. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Cuál es la que va a venir a bailar aquí conmigo? ¿Cuál? ¿Cuál? La de allá del centro, la que tiene la etiqueta roja, esa. Esa, ella. Da la vuelta por aquí, mi amor. La que está levantando, está levantando aquí, también tú. Ayúdenla, muchachos, tráiganla hasta aquí. Allá viene, así son las mujeres, eso, como valientes, carajo. ¡A una buena mujer! Y la ayuda de la gente de seguridad por allí para que pase tranquilamente. ¡Puerta en la luz, hombre! ¡Puerta en la luz! Ahí viene, eso. ¡Ahí viene! ¡Vamos, abrazo! ¡Ay, palamero! ¡Ay, palamero! ¡Ay, palamero! ¡Ay, palamero! Allá viene, tráeme las aquí, compaditas, aquí. Estas son las muchachas, eso, como sal de reino. ¡Venga, palamero! ¿Dónde está? ¡Venga, palamero! ¡Já��! ¡Ahí viene, palamero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he hecho todo el cuento enamorado y cuando paremos pegamos una bulla. Ahí va. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Porque yo no acepto criticadera de la gente. No, esa gente de Socopo es más apagada. Nada. Aquí somos los más parranderos que hay en Venezuela. Ahí vamos. Encontramos que nos ponemos de acuerdo y aquí tal que lo logramos. Tú me miras, yo te miro, algo más y todo pasado. A mí se ve tan bonito que estamos enamorados. Aunque me has comentado que el amor es el protagonista del dolor. Pero que tal es eso no es mucho peor. Y a mi gente de marinas le regaló el corazón.